Quien la viera a ella tan bonita Con su cara bella mamacita Quien la toca a ella por las noches Dime quien te viste de derroche Quien la vuelve loca cuando ama Quien será el que desciende su cama Dime quien transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Quien te lo hace de verdad Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quieres ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Ya estás con él Pero yo soy tu amante Jason Jiménez Con el corazón Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón Del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Quien te lo hace de verdad Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quieres ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Que te llena de pasión Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante